¿Qué es el partido complicado? Está bien, está bien, está bien porque ya de hecho no se puede tocar más fondo, ¿verdad? Entonces, son momentos que uno tiene que saber que en el fútbol hay momentos así Y si uno está metido en eso, tiene que saber que no todas son maduras No todas son, no todo es color de rosa, hay momentos que son así Pero hay que saber salir de esto Como yo le dije la vez pasada, lo que uno ha hecho como entrenador vale y siempre estará ahí Este equipo como institución, lo que ha hecho vale por un torneo que ha sido malo, ¿verdad? Todavía hay tiempo que se puede rescatar porque los números están que se pueden rescatar Pero así es el fútbol Siete puntos de 24 y uno de 18 es la marca que tiene Municipal ¿Esto cómo lo deja usted? Es que usted lo está diciendo, ¿verdad? Volvemos a recalcar lo mismo, es que me haces preguntas para recargarles de lo que les dije ¿Qué fue lo que contesté antes? ¿Qué fue un torneo malo? ¿Usted para qué volver a hablar de lo mismo? Esto es un torneo malo Que tenemos tiempo para rescatarlo Y tenemos tiempo para rescatarlo En los tres partidos podemos rescatar lo que no hemos podido hacer bien Porque no es esconder nada Entonces es caer en lo mismo, ya Cuando uno dice las cosas directas y claras ¿Para qué seguir sobre el mismo estadística? Entonces no, malo, malo ¿Hay tiempo para rescatarlo? Hay tiempo porque podemos todavía clasificar numéricamente Depende de nosotros y también depende de nuestros resultados Entonces ¿Para qué más vueltas? ¿Para qué el tema de qué? Es como tirar un dardo y que vaya directo Lo que yo acabo de decir, ¿sí? ¿Para qué vamos a alvear? Si fue un torneo malo Tucci es un equipo que también está presionado como nosotros Ellos están jugando el descenso Nosotros tenemos una posibilidad de clasificar Es un equipo difícil en su campo Va a haber un ambiente, a mí me gusta Porque sé que el estadio va a estar lleno Y eso también es lo que a mí me gusta ¿Verdad? Es un partido a muerte para los dos Yo creo que hay un respeto hacia ellos Porque es un equipo que por más que haya estado peleando el descenso Es un equipo que ha jugado bien Es un equipo de tradición ¿Verdad? Que si tendrá que irse Es lamentable ¿Verdad? Porque para mí son de los equipos que deberían estar en la En el primer circuito ¿Verdad? Por todo lo que rodea a Succi ¿Verdad? Que es una buena plaza Pero así es el fútbol Es como nosotros tal vez La posibilidad de clasificar La posibilidad de clasificar Pero así es esto Así es esto señores Yo siempre he dicho Una vez descendió el River Plate Entonces Y equipos Y equipos tradicionales Entonces el fútbol Lo que hay que hacer es uno Aceptar las realidades Y yo se los acepté Desde un principio Que el torneo ha sido malo Nunca les dije que fue medio medio Lo único que sí les digo Que todavía fue el torneo malo Se puede rescatar Porque tenemos posibilidad de clasificar Son mínimos Pero la tenemos todavía Y nada más Y como siempre he dicho Uno tiene que pedirle una disculpa A la afición ¿Verdad? Porque la afición esperaba Algo mejor Pero ahí son cosas Que pasan en el fútbol Hay que aceptarlas Y dar la cara Y ir enfrente Y esto es fútbol Nada más ¿Y usted cree que sí se vaya a clasificar? Es que es otra pregunta Es que si yo fuera divino Es que si usted me dice Es que usted me acaba de decir Que si vamos a clasificar Vamos a quedar campeón Yo siempre tengo fe Si no tuviera fe Le digo Ya y no nos presentemos Yo tengo fe al equipo Yo tengo fe al equipo Entonces ¿Cómo? Es que me dice usted Si por ¿Cómo es como que yo O que espera? No Ni pienso que más Yo se lo digo a los muchachos Y se lo digo a ustedes Obviamente que sí Tengo esperanza de clasificar Aunque como dice Lamentablemente No dependemos Solo nosotros Porque podemos ganar Los tres partidos Y todavía tenemos que esperar Resultados Pero no están muy lejos Del sexto de puesto No, no, no Por eso que Cuando usted en el fútbol Ve números En la tabla de clasificación Eso es lo que vale ¿Me entiende? Hoy usted dice Sushi también Está a cinco puntos Y ellos también están Con esperanza De De salvarse ¿Y por qué si nosotros Estamos a cuatro puntos Del sexto? Porque no podemos tener Esperanza de Clasificar ¿Me entiende? Entonces el fútbol Es así Hoy ni Sushi es favorito Ni municipal Ha sido favorito Porque los dos equipos Han hecho un mal torneo Que lamentablemente En un partido De estos uno Se anda buscando Posibilidad de clasificarse Y el otro Anda la posibilidad De descenderse Entonces Debe ser una realidad De dos equipos Tradicionales De este país Meihat Se organizó Todavía no De Hee